¿Qué es la competencia global? Estamos en un mundo global ahora mismo. Los futuros profesionales van a tener necesidad de tener competencias globales. No estoy hablando solamente de idiomas, estoy hablando de competencias de saber hablar en público, de trabajar en grupo, por supuesto, idiomas, y sobre todo deberían saber o deberían sentirse cómodos en otras culturas. Entonces, al final, dentro de este mundo global, las universidades tienen que estar presentes, no se pueden quedar de ninguna manera al margen. Creo que hace una diferencia que el estudiante haya hecho una movilidad. No solamente desde el punto de vista profesional y de estas competencias que hemos hablado, de idiomas, de conocer otras culturas, es también para mí una experiencia vital. La tasa de empleabilidad de los estudiantes tiene diferencias en el momento en que el estudiante ha estado fuera, ha tenido una movilidad internacional. Hemos sido durante varios años de forma sostenida la universidad con más estudiantes en movilidad Erasmus, y ahora mismo, anualmente, dentro de movilidad de estudiantes, estamos trabajando con 1.200, entre 1.200 y 1.400 estudiantes. Recientemente, Europa también empieza a financiar, pero muy poco a poco, la movilidad fuera de Europa. Entonces, la universidad también está trabajando en ese sentido en la parte de captación de fondos para movilidad europea. El 46% de nuestros estudiantes graduados ha realizado una movilidad. Nuestra idea sería subir ese número todo lo posible. Obviamente, el 100% no es viable, pero para mí, uno de los objetivos claves sería intentar que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Carlas III hayan podido realizar al menos una estancia internacional durante su periodo. Creo que en los próximos años, a nivel europeo, va a haber una gran revolución. El programa Erasmus va a cambiar, el programa de financiación de la investigación también está cambiando, y yo creo que para la universidad sería clave posicionarse en alguna de esas universidades europeas. El programa Erasmus va a cambiar, el programa de financiación de la Universidad de Carlas III